El Espíritu Santo No, vos no sabés lo importante que sos para mí Sí Y yo, desde que nos pusimos de novio, todo lo que hago, lo hago por vos En serio ¿Te acordás de esa idea loca de ir a caminito a lustrar? ¿Llustrar zapatos? Sí Bueno, se me había ocurrido eso y con la plata te compré los primeros guantines de vos ¿En serio fue con esa plata? Claro ¿Nunca me dijiste nada vos? No Sí, pero después te lo jugaste los guantines con los dados Bueno, pero eso no cuenta Para mí sí cuenta Lo importante es que... Me tenés loco Siempre hago eso por vos y siempre, qué sé yo Te amo con locura, mono Y no quiero perderte Y si vos estás conmigo todavía Porque algo, no sé, todavía me querés o no Sí, sí, te quiero Pero Te amo con toda mi alma, mono Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Ay, mono Te quiero Te voy a querer siempre, mono Mamá, me voy a querer sin mamá No, no diga eso No, no te vas a quedar sin mamá No Martín ¿Qué haces acá? No te di, no te di, perdoname, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué haces acá? Ya sé, usted vino porque se enteró de mi vieja Y vino a darme su apoyo Sí, sí, fui al conventillo y vine acá a ver si necesitabas algo Y bueno, sí, necesito algo ¿Qué necesitas? ¿Lo puedo tutear? No Entonces deme un abrazo Bueno, José, yo quería decirte algo ¿Me dejás a mí primero? Yo también quiero decirte algo Este... Estuve pensando en todo lo que me dijiste Y la verdad tenés razón Soy un... Un boludo, un pendejo A veces hago cosas que la verdad no... No entiendo por qué las hago Pero bueno, no sé qué me pasó en ese momento Sentí... Sentí eso Sentí... No sé, reaccionar así cuando te vi hablando con un tipo Que la verdad fue una boludez de mi parte Pero bueno, qué sé yo, no... Está bien... No sé, está mal Creo que sí Paraguayita 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 ¿Qué pasa? ¡Ay, mi cabeza! ¡Taxi! ¡Qué cosa, che! Menos mal, viste que apareció, señor Porque estaba así como una cosa que... ¿Estás bien? No, sí, pero es que estaba caliente como una pava No, no le gustaban los hombres a este muchacho Y yo que sé, viste, no, no, no Eh, ya pasó ¡Aaah! Gustavo, chico en el mundo, ¿qué hacía al caché? Volví, Kimberly No puedo vivir sin vos ¿Esto es que me contrata? La verdad no tengo que sentirlo Sentir celos de un tipo ni de nadie, ¿no? Bueno, yo también estuve pensando Y no sé, me parece que lo que nos vendría bien a nosotros sería... Un tiempo No quiero adivinar, pero es un tiempo Dame otra oportunidad ¿Qué cuesta, no? ¿Nos queremos, o no? Mirá, yo prácticamente en esto soy nuevo Y la verdad... Hay algo que tengo en claro Y es que me encanta estar con vos Pero, José... Eh, por favor Por favor Quique, quique, quique No, está tranquilo Ay, no puedo estar tranquilo Con los que la adoro a mi vieja ¿La puedo tutear? No ¡Pucha, digo! Bueno, como le sigue diciendo Mi nalista me descubrió un complejo terrible Que es de un tipo muy, muy parecido a mí Que estaba re caliente con mi vieja Un tal rey de apellido ¿Rey? Sí ¿Qué tiene Edipo? ¿Edipo, rey? ¿Qué? ¿Usted lo conoce? Yo no hice nada, señor Yo no hice nada Uy, gracias ¿Ustedes quieren un café? Sí, claro que sí Ah, cierto Es una sandra Yo no sé qué haría sin ella Gracias, mono Te adoro Bueno, le pusiste azúcar Te vuelve, Quique ¡Ahí está el médico! Pará, tenéme, tenémelo, tenémelo Doctor, doctor ¿Qué como anda mi vieja? Está bien, sí dormida Pero pueden pasar a verla un ratito ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que está bien, que sigue dormida Que podés pasar a verla Pero, Gustavo, grita ¿Por qué no me avisaste, che? Ay, pero mi florecita es pa' caray ¿No te da alegría verme? No, sí, pero lo que más tengo que decir Yo me voy, me voy Seguramente tienen mucho de qué hablar Ay, mi naranjo, Flor No sabes lo que te extrañé ¿Sabés qué, Gustavo? Escuchame qué pasó Te, 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 te mandaron de vuelta Acá te echaron No, no, yo volví a pedir el traslado Por eso estoy acá Ah, pero, pero Y, 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 escuchame ¿Qué va a pasar así con esa devoción Que vos tenías de servir a la patria Y esas cosas ya no? No, no, eso ya olvidaste de eso No, no, yo ya me, me No sé el frío que hace allá En Puerto Deseado No, yo, 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 una mujer Que me, que me cobije ¿Me entendés? No, yo, yo lo único que quiero Es estar con vos Cuando iban en el camión Ahí con todos los detenidos Lo único que pensaba, viste Era vos Nada más, mi florcita Mi florcita y pa' caray Qué sorpresa me diste Che, fíjate No, no Pues sabés que Que, que, que Ay, te quiero tanto Te quiero tanto ¿Qué te pasa? No, es una, una, un Síndrome que me agarra a veces Cuando me, me, me ¿Te sentís mal, no? No, la sorpresa, viste Que me pasa con la sorpresa Que así como No, no ¿Qué es lo que estoy hablando? Sí ¿No es mucho? No, sí, a veces Depende, viste Bueno, qué grande Bueno, vamos, vamos No tiene nada que ver Que yo entre No, aparte no entramos los tres Quique, anda vos Después voy yo, anda Bueno, gracias, tordo Y después lo vemos Está desesperado, pobre Sí Igual usted no vino por nieves No Te vine a pedir perdón ¿Y usted se piensa Que con eso alcanza Después de las cosas terribles Que me dijo? Perdón, vos también Me dijiste cosas terribles ¿Ah, sí? Me dijiste que yo Te había entregado a Sarasi A cambio de mi licencia de piloto Bueno, sí me equivoqué Pero lo de usted Fue mucho peor Porque yo no soy Ninguna extorsionadora Ya me di cuenta Y te pido perdón ¿Me perdonas? Sí Bueno Ahora te toca a vos Digo Pedirme perdón Perdón No No te escuché No te escuché Perdón Se puede ir Se puede ir O quiere que lo acompañe Cualquier cosa que necesite ¿Me avisas? Sí Seguro ¿Qué pasa? Tanto misterio Me lo rebotaron ¿Me estás cargando? Lo firmó como Mirta Legrán Y le puso unas rositas rococos Rosadas abajo Como aclaración ¿Qué te parece? Esta yegua Bueno, igual no se puede negar Que tiene sentido del humor Y una falta de respeto Hacia nosotros Que no conoce límites Primero nos tiraron Perro con Martín Ahora se nos ríe la cara No aprendió la lección No Y me parece Que el Mundial Es una buena oportunidad Para eliminarla En la primera ronda ¿Qué te parece? Espera un momento Espera, espera No es mala la idea Pero mejor ya la hacemos Seguir hasta cuarto de final ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Ahora te cuento Vení, vamos Uribe Sí, los tengo en la mira ¿Qué hago? Síganos, hombre No les pierda, pisada Manténgame al tanto Ay, ay, no Dios Alfredo haga algo Se lo pido encarecidamente ¿Que haga algo con qué? Que el fruta Como no Mami, un beso Ay, no quiero Bueno, hasta ver Le recuerdo, señor Que este es un lugar serio Yo no voy a permitir Que esté acosando A las empleadas de la empresa Yo no soy empleada De la empresa, Cante Alfredo Quedate tranquilo Para vos También algo vamos a picotear Mirá esto Mirá esto No, no Para, Lalo Para Te advierto que me pones Un dedo más encima Y yo vos te capo Ay, te sentí Ay, yo también Así que los tortoritos Se amigaron Sí, sí ¿Y cómo fue? Le pediste perdón de rodillas Le llevaste flores Le llevaste ropa De cara de arrodillado A mí, pibe No, a mí no vino al pie Como siempre Al pie vino Vos te mandás el moco Y ella viene al pie No entiendo Claro que no entendés Hermano Si sos corto Sos corto de todos lados ¿Qué sos? Perfecto Ahora sos el papa Que nunca te mandás cagada Sí, cagada me mando Cagada me mando Pero no Esas cagadas que te mandás vos, loco Estás cada día más parecido a tu abuela Tu abuela es un pan de Dios Pero vos sos un desastre Igual físicamente Ni hablar Ni hablar ¿Sabés lo que pasa? Yo me doy cuenta que a vos te molesta Que te digan la verdad Las cosas como son te molestan Escuchame una cosa A mí me jode que me rompan la pelota Y me digan boludez Eso me jode Eh, andá Castel Andá Te llamé al celular y estaba apagado Varias veces Bueno, decime todo lo que me tengas que decir ahora Dale, sé valiente Decime que... Que querés que nos separemos No hay problema Si ese es el precio que yo tengo que pagar Por mi enfermedad Eh, no Que vos tengas una enfermedad Que hace que robes en un lugar Me preocupa Pero yo lo puedo entender Ahora que acuses injustamente A la monita O a cualquiera De algo que no hizo Eso no lo puedo soportar Gordo Me impresionaba Te expliqué A mí no me importa A mí no me importa Pero ella siempre me quiere hacer quedar a mí Como que yo soy la villana del averícola Vos sos mi futura esposa Y ella es mi empleada Entonces quiero que termine con esta guerra Bueno, andá y decíselo a ella entonces Te lo estoy diciendo a vos, Castel Bueno, está bien ¿Qué querés que haga? Quiero que esto se termine Bueno Quiero que no peleen más Quiero que se acabe esta guerra ¿Está claro? Está claro Está bien Te prometo que no vamos a hablar a pasar Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro por los chicos Te lo juro por mí Te lo juro por mi papá Que se separaron cuando yo era chiquita Bueno, no Te lo juro por mi papá Hola, mi amor Hola, chica ¿Cómo está? ¿Cómo le pone el cole? Muy bien Qué bueno Qué bien ¿Jose? En la puerta hablando con Tony Ay, con Johnny Qué lindo es ese chico ¿No te gusta? Eh, se llama Tony ¿En serio? ¿Toki, no te querés ir a bañar por casualidad? Ay, dale Vayan, bañense ¿Le enseñaste a tu hermana la entrada a nopsear que te enseñé el otro día? Ay, sí, le sale amorosa Que cada mañana te lo más es Mulacro Vaya ¿Perdón? Qué, gordo ¿Y mañana? ¿Qué querés? Quiero que salga todo perfecto Quiero que estoy todo bárbaro ¿Está mal? ¿Y yo tengo que ir? Obvio, si vos sos el novio ¿Buena? ¡Oli! ¡Oli, oli! ¿Qué pasa? Luego no hay nadie tan todo joda ¡Shh, shh, shh! ¡Acá! ¡Acá! ¿Qué pasó? ¡Escondete, monito, que te va a dar el sátiro! ¿Qué es sátiro? El violo es irrato, monita ¿Que yo nací paz? No, 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 no Es la de lo que está realzado como un perrito mío Que yo tenía que te agarrar la pierna y no te la dejé en paz Pero si sos homosexual Antes era, no sabés lo que es ahora Está como loco Y te da, y te da, y te da, y te da ¿Quieren bambinar a todas? Yo no sé Si me voy a ir contándole una cosa Qué gracia Qué linda colita que tenés ¡Ay, no! ¡Te vas a matar! Sí, matame ¡Ay, cachó! ¡Qué bonita! ¡Není, venganse de la noche! ¡Ay! ¡Qué pasa, Lalo! ¡Lalú, Lalo, Lalo, Lalo! ¡Levantate, Lalo! ¡Levantate, por favor! Me tocó de nuevo, te presento a la izquierda A ver, decime algo, Lalo, decime algo Hola ¡Volvió! ¡Viste, Lalo! 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 ¡No siento, no siento la cara! ¿A dónde vas, pequeña abrigona? ¡Déjame pasar! ¡No! ¡Déjame salir, Miguel! ¡No puede irte! ¡Soltame, Miguel! ¡No, no te vas! ¡Dame! ¡No te vas! ¡Déjame salir! ¡Voy a poder! ¡Vamos a obligarse a utilizar la fuerza! ¡Y van a venir los... ¡No me importa! ¡Llamo a los vecinos! Van a venir los vecinos y los periodistas y les voy a decir que te estabas desnudando en el living de mi casa ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Mancita! Así te quiero Muy bien Ahora sí Así estás mejor Cometiste un error gravísimo Jugando con nosotros porque no somos nenes de pecho Somos profesionales de lampa y no nos gusta que nos den cheques voladores y mucho menos firmado por Mirta Legrana Eso me enfurece ¿Y? ¿Y qué van a hacer? Mirá cómo tiemblo ¿Así que volvió a aparecer el Gustavo Cristian? Salí, monita justo en el peor momento ¿A vos te parece, che? Te agarré un plena matraca con otro ¿Estuviste matracando con el florero? Paraste que te quiero a ver caminar ¿Estás chueca? ¡Mora! Pero no me digas que tenés un tipo que te manda flores Bueno, che, ¿qué pasa? Que acá la única, viste Tengo un tipo que me manda flores Que no puede ser que a ustedes siempre la tienen son las únicas que tienen que estar ahí apretando y la descubren, viste Entonces curtís nomás con el que te manda flores Claro Nunca como soy, eh Yo qué sé Lo que pasa es que viste, no sé A mí esto de andar con dos tipos es como No sabés qué hacer No sé qué hacer Son muchitos ¡Tú qué hacer! Sos bestia, eh Ah, ¿vos cuál es el que te gustaba? Es que no sé, mona porque son tan distintas, viste Pero ¿por qué no contás cómo es el de las flores? Pero porque es un secreto, monita Yo no puedo decir, viste quién es Y además, bueno, Gustavo Cristian se fue, viste Y el que perdió su silla se fue a donde... ¿Cómo era? A Sevilla Por eso, mi amor Bueno, ya está Ya decidiste, ¿listo? ¡Que viva la primavera! Te quedá con el florero ¿Qué le van a ir a decir a Martín ahora? A ver ¿Qué? ¿Que soy cleptómana? Ya lo sabe, mi amor No pasa nada Se va a casar igual conmigo porque él me ama así tal cual soy ¿Algo más? No les tengo miedo Habíamos pensado no sé qué te parece contarle lo de tu flirt con Quique Ferretti ¿Qué tal? Yo no me flirteé con nadie Yo lo vi Y lo vio mi hermana Y lo vio Mercedes Y lo vio Kimberly Y lo vio el bombero de la empresa Y lo vio la cámara Y lo firmó todo Ustedes no le van a decir nada porque no les conviene No nos conviene pero estamos desesperados y estamos dispuestos a ponerle un precio a nuestro silencio ¿Y por qué no te quedas con los dos? Jugá dos puntos Es divertido No, porque yo no soy así, turca No, y no te lo recomiendo Es un bajón ese juego Al final siempre te miras lastimadas No, tenés que cortarle el chorro a uno de los dos Es que quede en el hospital No Martín Hola Hola Hola, monita Ah, Martín ¿Es usted? Sí Llamaba para saber cómo seguía Nieves ¿Aparece llamada? Muy bien Muy bien Nieves está muy bien y mañana ya la traen en el conventillo Nada más Esperá ¿Estás en tu casa o en el hospital? No, estoy en el conventillo ¿Por qué? ¿Podés hablar un minuto? Sí, puedo ¿Qué quiere? Hacerte una pregunta Dale Y no sea vueltero ¿Se te pasó el enojo? Es solo lo que me querías preguntar Martín, tengo que cortar hasta mañana No, no, no No, no No era esa la pregunta Esperá ¿Sabe que usted es una galesita? Estoy cansada de tanta vuelta Monita Si Constanza y Quique no existieran Vos y yo ¿Usted y yo qué? ¿Qué? Plantamos a todos, Rubio Casamos la valija a los pibes y nos escapamos a un lugar donde no nos conozca nadie Un lugar donde usted no sea rico donde yo no sea pobre y donde podamos empezar todo de nuevo Eso es lo que quiere Si es lo que querés pedímelo, bonito Pedímelo Qué miserable ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto quieren? No cuánto no sino qué ¿Qué? Esa es la pregunta Sí, qué, bueno Queremos la combinación de la caja fuerte de la oficina de Martín Quesada ¿Pero dónde pretendés que yo saque esa información? No tengo esa data, falucho Conseguida No es asunto nuestro Seguramente lo debe tener en algún lugar muy íntimo o en algún lugar muy, muy metódico como tiene él y entonces ahí lo vas a poder conseguir Ocupate ¿Pero dónde pretendés que vení para acá? No te hagas el estúpido Vení y escuchá ¿De dónde lo voy a sacar? Que voy a dar vuelta a la casa para conseguirlo No sé dónde está No, es nuestro problema Búscalo Miguel Búscalo No seas tonto Te lo digo en serio No hagas que te hipnotice No hace falta Vamos Miguel Hipnotizado ¿Y? Bonita Martín no me va a contestar Bueno No sé Yo sí sé, Martín ¿Quiere que le diga cómo son las cosas de verdad? Quique sí existe Y a mí me importa Usted se va a casar con Constanza ¿Y sabe qué? Un montón de cosas podrían pasar Pero la que está pasando es esta Tenés razón, bonita La que está pasando es esta No te tendría que haber llamado para preguntarte esto Disculpame Hasta mañana Hasta mañana Ay, está despacito Sacamos los zapatitos Muy bien Y acuérdense Métale las patitas Ahí está Y el doctor le dijo, ¿eh? Calladita la boca Repose Por los gases, ¿vio? ¿Qué gases? Quique, no No me operaron la panza Dejá joder Vamos, vamos No se queje Bien tapadita Así, ¿eh? ¡Mamá! Salí, Quique Que la vas a aplastar a tu vieja Salí ¿Qué pasó? Deciste, hijo Mamá No me hagas eso Nunca más No, no llore Mi bebé No llore No llore No llore Bueno, y ahora Usted se queda así Tapadita En la cuevita Y nosotros la vamos a tratar Como una reina ¿No, monito? Sí Y después mañana ¡Ay, sí! Se levanta Con una fuerza Bárbara Y me prepara La tortilla La española Con chorizo colorado Eso le va a devolver El alma A usted y a mí Sobre todo Que vas a decir pavada Va, va, va Tomá Anda a comprarle los remedios Tú, vieja Dale, anda Andá, Andá, Regina Dale, anda Listo La pinchitáte para la mamá Dios mío Qué hijo, ¿eh? ¿Qué pasa? No me llore ahora Nieve No se ponga mal Que ya está en casa No, pero es que estoy emocionada Porque Gracias a esto Kikino y vos Se juntaron de nuevo ¿Dónde está la clave? Todo te tiene La clave Acá La clave Esto Eso La clave ¡Gordo! ¿Jordo? Ay, gordo Qué susto ¿Necesitas algo? Sí Estaba buscando cambio Porque tengo un taxi abajo Que me está esperando No, pare No, no No me trabaje así La culpa porque yo Nieve, yo no estoy segura De volver con el Kik Que de verdad No se me ponga así Es la verdad Se lo tengo que decir No me llore Nieve No No estoy llorando Por eso ¿Qué pasa ahora? Estoy llorando Porque fui muy mala Contigo Monita Perdóname Perdóname Yo creía que te estaba Haciendo bien Te lo juro Que era por tu bien Si vos supieras Como yo te quiero Yo te adoro A vos Te quiero como una hija Te quiero Te quiero mucho Yo lo sé Nieve Yo también la quiero mucho De verdad ¿En serio? De verdad Entonces me perdonás Nieve Yo la perdoné hace rato Usted Bueno, 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 bueno No se me ponga Vamos a ser una familia Como antes, ¿verdad? Ya somos una familia Como antes Como siempre Como siempre De verdad ¿Le voy a traer Una bolsa de agua caliente? Dale Quédese acá No me llore más, ¿eh? No Coni Yo estuve pensando ¿No querés volver a terapia? No, te juro, gordo Que no te estaba robando No, no, no No, no Es verdad No, no, pará No lo digo por Tomás No lo digo por esto Con todo lo del casamiento Y con todas las cosas Que estuvieron pasando A mí me pareció Una buena idea Que vuelvas a terapia ¿No? ¿Y qué? ¿Con Dufré? No, no No, no Especialmente no con Dufré No, con uno en serio Ay, qué bueno Gordo Sos tan amor De verdad, gracias Por preocuparte por mí Sos un santo San Martín Gordo Pero tengo miles de cosas que hacer No tengo que ir volando Bueno, ay, hoy me da ¿A qué hora es el ensayo? A las siete A las siete Bueno, a las siete Nos vemos allá Dale Ay, adiós, mi amor Adiós Futuro esposo mío Me voy rápido Tan vez No hay estrés No puedo más Gordo Tantas cosas ¿Quién está venidiendo a laburar? Me estoy viendo Escuchame una cosa ¿Vos estás seguro Que podés cuidar a tu mamá A vos solo? Pues yo vivo y escao Vampero voluntario de la boca Un tipo que se la arregló solito Independiente Sí, tipo de independiente Te conozco a vos No te olvides De darle los remedios a tu mamá Cada dos horas Buenas, buenas ¿Qué es el carozo? ¿Qué dice? ¿Querés? No, te agradezco Este es un amigo ¿Sabe que mi mamá está mal? Viene reforzando nuestra amistad Sos un campeón Ah, qué lindo Che, lamento romperte la ilusión Pero vine a ver a la bonita Bonita, te están buscando Hay una pelea hipergrosa ¿Por el título? Yes Decirle que agarramos Pará animal Que todavía no sabemos Contra quién peleó Pero si vos le podés romper La cara a cualquiera Bueno, tienes razón Es uno más de la lista Bueno, pará Primero averigüeme Contra quién peleó Hableme con don César Pero en principio Decirle que sí Bien, bien, bien Bien, bien Estás todo pegajoso Me voy a laburar No dejes sola a tu vieja Ni un minuto, ¿está claro? Ah, sí Listo Chao Chao Yo no sé por qué desconfía Yo soy un tipo confiable o no Decime la verdad ¿Soy un tipo confiable o no? ¿Ahora te contesto? Sí Bueno, bueno, te lo envíame Bueno, bueno, bueno Tenés malo, te voy Claro, por tres Truco ¿A quién? ¿A vos? ¿A mí? ¿Con eso? Quiero retruco Quiero valer cuatro Quiero ¿Te gustó? Y si no, lo partimos en medio Mirá, con esta ¿Qué haces? ¿Por qué liga tanto? ¿Por qué liga tanto? Yo hice un curso acelerado en Gran Bretaña Tú te estás carteando Pero vení acá Rescátate Que se están fradeleando las nenas Y nada acerpado No ve que está durmiendo mi mamita ¿Cómo anda la nieve, che? ¿Cómo anda? No ve que no anda mal Está en boxes Che, qué baranda que tenés ¿Qué tocaste? Que estuve te chupando ¿A que no sabés con quién? ¿Y con la mina? Seguro que no No, estuve con el turco Me asusta ¿Lo largaron al turco? Mirá, no sé si lo largaron O se fugó La cuestión que está en el boliche de verdura Che, ¿por qué no vamos a tomar algo allá? Sí, sí, sí Vamos, vamos No, tengo que cuidar a mamita Pará, ¿no ves que están los caos técnicos? No se levanta más No, no Tengo que cuidar a mamita Con los dos paques que están No se levantan ni a cañonazos Por eso, vamos Pero pará Antes tengo que pasar al baño A mover los intestinos Ayudale Pero qué baño, vamos Che, vamos Uy ¿Cómo estás? Buenos días Mi buena moza Salí No te me acerques Gustavo, Cristian Porque no es todo Ay, pero qué pasa Mi flor de caos para ahí Pero no te dejame tranquila Que recién me levanto, ¿viste? Yo cuando recién me levanto No estoy de buen humor Está bien, está bien Está bien, está bien Tranquila, no pasa nada Mi florcita Mi florcita es para caray Pero te estoy diciendo que la termine Ahora ya, ahora, 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 ahora ya soy parte de mi pasado intermediario ¿Viste? Así Pará, pará Quimble, me parece que entendí perfectamente bien ¿Vos me estás queriendo decir que me dejás a mí? Qué rápido que sos, Gustavo Gritan la verdad para alguna cosa, viste ¿Qué, qué? ¿Hay otro sujeto en tu vida? ¿Cómo se te ocurre pensar que yo voy a andar con otro sujeto, che? Está bien, está bien Mirá, mirá que yo tengo chaleco antibalas contra todo Menos contra el engaño, ¿eh? Yo lo único que no me aguantaría Es que vos me dejes por otro hombre Yo no te estoy dejando por otro hombre Solamente que... Está bien, está bien Yo lo que quiero es que ahora esto que me estás diciendo Vos me lo jures por esta patria en que te vio nacer, a vos Esta patria a mí no me vio nacer ni nada Pero yo te lo juro lo mismo, viste Mirá Una vez más, a ver Ahora sí Y eso, viste Ah Arrancá Dale, gordo Arrancá No me hagas esto, please Llegó tarde Qué malo que es tú, vecino Arrancá Ay, te odio, maldito Yo te iba a hacer un lavado con siliconado y todo Y ahora vas a ver Dale, no te quiero más Arrancá ¿Vamos de paseo en un auto feo? Ay, chicos Qué bueno que vinieron Me ayudan, please Me empujan el auto Sí, mamá Y no No, el auto Estúpidos A mí no No, no, te estábamos empujando para ver si se te caía algo que necesitemos ¿Qué? ¿Qué? La combinación de la caja fuerte, por ejemplo De Martín, de la oficina Martín Y Pedro Canoero se metió en el agua Bajo la canoa cuando se dormía Pedro Canoero, corazón de tiza Escuchame una cosa, Uribe ¿Por qué no me haga el acompañamiento que es con verdulera? ¿Viste? Si hace así le arruinás, ¿sabes? Además yo no quiero que acá te vean porque, ¿viste? No Ay, como no te vi en todo el día Quería saber si me estabas esquivando No, lo que pasa es que yo estuve ocupadísima, ¿viste? Porque en esta empresa que va y veniga en el trabajo Quiere decir entonces que entre nosotros está todo bien Sí, claro, ¿viste? Y además yo te digo una sorpresa Que hoy a la mañana, ¿viste? Le patié al Gustavo Cristian, ¿sabes? Entonces tenemos el camino libre Sí, bueno, pero no andé, ¿viste? Con la velocidad, amayná, con la velocidad, ¿sabes? Estoy yendo de pasillo Bueno, pero acá hay peaje, así que no te hagas el lito, ¿sabes? Bueno, podemos encontrar en el bar a la salida Tomamos unos cafecitos Bueno, pero no se te ocurra alcoholizarme, ¿viste? Porque yo después digo tontería y es feo para una muchacha, ¿sabes? Te voy a alcoholizar Pero con mis besos Bueno, yo ahora ya te llevo el café, vos andá tranquilo, señor Que ya te lo llevo, ¿sabes? No te... Pero rapidito, por favor Sí, rápido, como yo te lo llevo Permiso ¡Pedro! 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 ¡ la combinación porque si no voy a contar toda el afer ese que tuviste con Quique Ferrete tan desagradable pero está bien hay una cosa tenés para anotar bueno retengan porque se los digo rápido y se los digo a la vez 15 57 42 98 60 lo tienen de dónde lo sacaste como lo conseguiste este vos podés creer que el tonto de Martín porque no puede ser tan tonto lo tenía anotado atrás de un abuelito que tiene la abuela Elena de toda la vida siempre se crea con todo así que chicos bueno ya está la combinación contentos vayan gracias gracias de nada de nada dolor roncó se creen que son vivos me vienen a apretar a mí van a morir aplastados como ratas como sapos o hola comisaría con el comisario que se te perdió tu viejo sí fui al baño tiene la cadena prendo un sumerio y se me fue por el nodo se fue por la clara que se terminara sabés que la perdí en ese bar infeto que va a tener una tarumpa alcohol que está matando acá es cierto son una cansada que me tenés escuchame una cosa está bien encontramos mi vieja después me matas no vale que te voy a matar vamos dale camina camina que no no empecemos a irse ustedes se quedan acá no pero tenemos un problema familiar es un problema familiar que tenemos que resolver y este es un problema laboral hay que llevarle este contrato a martín ah y seguro que la elegida soy yo no si adivinaste tenés todos los números toma ahí está la dirección adentro mi mamita me encontré a la boca tu mamita y más que vale que la encuentres bien porque si no vas a pagar caro camina anda dime la acompañaron no puede ir solo bueno yo estoy a reglamento acá y se me imagino acomodada ya que te contratan estás increíble con ese pelo por qué no esperamos a constanza para empezar por qué no mi amor porque nos come el león tenemos que ensayar sí que hermosa debí debí me copias no te tomes el vino mi amor que es del padre ok de qué padre la luz la novia todavía no llegó ay padre padre no pero está al caer está al caer vio cómo son las novias medias divas aparte con los nervios que debe tener lleva media hora de retraso esto es muy anormal anormal padre que es anormal que es normal hoy en día así que quédese tranquilo la novia va a llegar vamos lo hacemos va a llegar va a llegar va a llegar algo tiene que haber pasado padre yo creo que sí igual el genio no se preocupe porque ella tiene una gana bárbara de casarse es así si te casas con la monita la monita no va a llegar tarde ay coco sos una divina total si te escucha conto te mete un bollo en la cara si me permite la voy a llamar por teléfono y si mejor nos vamos a casa no no mi amor a casa no porque hay que ensayar ok hola coni tónica pero te estamos esperando hace media hora bueno dale apuraste te esperamos dale dale eh padre está atajada en el tránsito dice que está a unas cuadras ya está al llegar ok no llegan 15 minutos suspendemos el ensayo no bueno sí pero va a llegar va a llegar vale recemos que va a llegar debi me copias si lalu quédate acá por favor ok te mando mensaje de texto como no señora duris en cuanto tenga el contrato se lo faccio a su secretaria quedamos así macanudo regio señor ¿quién anda ahí? necesita algo ¿qué estabas haciendo ahí? estaba fotocopiando la biografía de Sandra pero no ves que si yo no le pego con esta piedra de onyx te sorprendía y nos descubrían bueno está bien sos mi ángel de la guarda bueno dejá de dorarme la píldora dejá de dorarme la píldora y ayúdame con esta que hay ¿por qué no la aprovechamos? ya que está dormida la vamos a usar no te olvides que yo también la quise y para mí fue muy importante esta relación nos frotamos un rato nos costó mucho pegarle con esta piedra de onyx la habré fracturado Dios mío nieves Carmen ¿qué haces? ¿qué cara tenés? sí me levanté de la cama para venir acá pero pero ¿a qué viniste? ¿qué es lo que querés? Carmen decile a Isabel que quiero hablar con ella ay virgen que venga la novia que venga la novia para ensayar virgen por favor que venga la novia para ensayar ¿qué hace el elo? ¡Marina! adentro gracias no espera vení para acá no me toques acá que si te mato después me tengo que ofensar no se sabe la que es mi amor yo ya volví a ser yo ¿ok? o sea quedate tranquila ¿en serio? ¿qué haces acá? nada que le tengo que hacer firmar este co... no preguntes tanto viejo tengo una idea genial ¿qué idea? dame esto no 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 dame la carterita por favor ¿qué pasa? toma mi amor un toro sos la reemplazante pero no me sé la letra no importa entra con esa ¿pero reemplazante de qué? que tenés como una diva así casorio dale adelante la voz ay gracias virgen se ensaya no pero tiene que andar tiene que andar eh no pero ya probé como seis veces a ver pero marcaste bien los números que son mira no abre ¿estés marcándome? a ver déjame un poco yo te dicto no 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 me dicte porque no sé por qué ese número me quedó en la cabeza no me lo preguntes 15 5 7 4 2 9 8 7 0 a ver no no anda no entiendo a mí el número ese me hace recordar tu número de celular es muy parecido ¿no crees que te llame? ah vos decís llamarme a mí y si es el número de celular es mi número de celular que perra pero pero mira que divertida pero que un ruido vamos a escondernos escondamos para que te nacieras ay Uribe yo no te hacía tan fogoso viste porque vos me haces erupcionar soy un río de lava no si yo también para ¿te gusta acá mi vida? me encanta porque además yo ya lo limpié para que le detenamos un poco viste para terminar de sacarte para que me saco hasta mambuso que viste son un poco como pesado para este momento vení 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 manos arriba que ha detenido todo el mundo ¿eh? manos arriba sí sí vamos Kimberly Kimberly ¿qué hace con este sujeto? chiquilla te quiero vas a ser mi dulce niña yo te voy a enamorar conmigo conmigo chiquilla yo sé que eres tú la niña idea la que me tiene mal con la que quiero estar todo lo que pido si quieres ser atrevido es que tú vengas dormindo por favor eso te digo puedo verte así a pesar que está de mí para poder decir lo que siento por ti te juro que te quiero que tengo un amor sincero y que yo me desespero por alguno de tus versos ya te lo tengo advertido no tengo bien desintido yo te voy a enamorar conmigo tú vas a estar no quieras disimularlo si en mí también has pensado vente conmigo que yo quiero estar contigo mi dulce niña tú me fascinas por tu sonrisa por tu mirada mi dulce niña tú eres mi vida contigo niña quiero pasarlo ya te lo tengo advertido no tengo bien desintido yo te voy a enamorar conmigo tú vas a estar no quieras disimularlo si en mí también has pensado vente conmigo que yo quiero estar contigo mi dulce niña tú me fascinas por tu sonrisa por tu mirada mi dulce niña tú eres mi vida contigo niña quiero pasarlo mi dulce niña mi dulce niña tú me fascinas por tu sonrisa por tu sonrisa por tu sonrisa